Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Los medios oligopólicos y el poder real reaccionan y nosotros nos vamos al mazo. Por eso bajamos tres puntos las retenciones con gente que en realidad no quiere pagar un mango de retenciones. Y yo estoy seguro que no van a soltar los dólares. Por otro lado, vivimos razonando en el marco de la heterodoxia política, creyendo que esa heterodoxia nos va a traer mayor movilidad económica, puede provocar algún veranito en medio de esta pandemia que tiene olor a noche, olor a invierno crudo. Por eso lo invito a reflexionar. ¿Se puede concertar y dialogar con estos tipos que están transnacionalizados en sus empresas, que tienen títulos de la deuda externa argentina y que a la hora de sentarse a reclamar los representan con buitres como Templeton o BlackRock? ¿Se puede hablar? ¿Sirve hablar con la oligarquía? ¿Sirve dialogar? ¿Se puede tener un proyecto de concertación? Y la verdad no, muchachos. La verdad no. Los tipos no han respondido positivamente en ninguno de los gestos que le hizo el gobierno. Es más, yo creo que el camino correcto es el de Alberto. Alberto Fernández que propone diálogo, concertación, sentarse una y otra vez, hacer las concesiones. Y la verdad es que hoy ya no quieren llevarse puesta a Cristina. Quieren llevárselo puesto a él. Es como el diálogo entre el cordero y el león. Lo único que quiere el león es comerse al cordero. No hay otra historia. Por eso es muy importante tomar conciencia antes de que sea tarde, antes de que sea tarde. Yo aplaudo y valoro a las personas que dialogan, que conceden, que se sientan, que son capaces de concertar. No es mi estilo. Mi estilo es el de Néstor Kirchner. La confrontación dialéctica lisa y llana de intereses y la sustanciación de esas disputas ayudan al pueblo a sacar conclusiones. ¿Cómo fue que pasó Néstor Kirchner del 22% en las encuestas? Después de haber perdido la elección con Menem en un estado de tremenda debilidad política, pasó a tener el 54% en las encuestas. peleando, empujando la pelea, mojándole la oreja al poder, afectando sus intereses, imponiendo mano dura en favor de los intereses populares. Ese es el origen del kirchnerismo. El kirchnerismo que para mí es un peronismo del siglo XXI. No tengo ninguna duda que las cosas son así. Por eso yo valoro y restato muchísimo a los compañeros que son capaces de sentarse con tremenda porquería como es la oligarquía argentina. Una oligarquía pro-imperial, soreta, una oligarquía que no trepida en nada a la hora de conspirar, de golpear las instituciones, de hacerle daño a la democracia y sobre todo de afectar los intereses económicos de los trabajadores y del pueblo. No les quepa la menor duda que estén así. Entonces, le dejo la pregunta, ¿sirve que estigamos empujando como centro de nuestra estrategia el diálogo y la concertación con sectores que lo único que quieren es llevarnos puestos? Pensémoslo, ¿no? Prefiero decir esto ahora y no llorar sobre la leche derramada, no esperar que sea tarde. Por otro lado, quiero profundizar algo que dije ayer y que, que bueno, me ha causado un profundo dolor. el topo de voto compañero del fenomismo sacó un libro que tiene mucho oficio por parte del Instituto Patria sobre Pinsner. El 27 de octubre se van a cumplir diez años de la partida a la tierra sin mal de Néstor Pinsner. Y bueno, sacaron un libro. de golpe veo que en el libro escribí Juan Carlos Valderete, ¿no? Y la verdad me saltaron las lágrimas, se me hizo un nodo en la garganta y dije, Juan Carlos Valderete, mis tachos, era la tropa de base y de calle de la sociedad rural argentina en tiempos del golpe de la agrobarca. Juan Carlos Valderete le hacía de tropa a Eduardo Bucusti y a los dirigentes ruralistas de aquella época. Es el que le puso miles de personas en el Monumento a los Españoles. Bueno, hoy él escribe en un libro de homenaje a Néstor Pinsner. Al mismo Néstor Pinsner se quiso perseguir porque la verdad el golpe agrobarca fue un golpe para destituir a Cristina y perseguir a Néstor. Bueno, este tipo hoy escribe en el libro, ¿no? Y la verdad lo vio con muchísimo dolor. Porque esa noche el golpe agrobarca me llamó Néstor Pinsner y me dijo Luis, la suerte está echada, hay un golpe. También lo llamó Emilio Pérsico, ¿eh? Lo llamó a los dos. y tuvimos que salir a parar el golpe y tuvimos que a las trompadas parar una situación similar a la que se llevó puesta puesto a Evo Morales en Bolivia. ¿Está claro? A Evo se lo llevaron puesto así. Bueno, Néstor tenía a Emilio y a mí que paramos el golpe. Paramos el golpe en las calles. Yo fui por este episodio condenado a cuatro días de prisión en supenso. Que según los jueces son los que son los cuatro días que quebraron los años de prescripción y por eso estoy preso. Por eso cuatro días. Entonces, cuando vi que Alderete escribía en el libro que hoy tanto promueve el Instituto Patria me causó un profundo dolor. La verdad, una pena enorme. Y quiero salir a decírselo a todo el mundo porque mientras los que intentaron destituir a Cristina Fernández de Kirchner escriben en ese libro que él les habla está en la cárcel porque prisión domiciliaria es cárcel. No puedo salir del determinado perímetro lo que te da muchísima angustia. que estamos en la cárcel y en el olvido arrumbado contra el olvido. La verdad duele que se hagan esto no nos creemos merecedores de esta conducta de mierda de esta conducta de leal y podría decir otras cosas de ese libro. Hay sindicalistas que los voy a proteger no les voy a dar el nombre que escriben ahí y que se negaron a hacer la contracumbre de Mar del Plata por eso la contracumbre de Mar del Plata la tuvimos que hacer Egarro de Péz y Luis de Lía que no éramos la primera línea del sindicalismo argentino la primera línea del sindicalismo argentino a la hora de enfrentar a Bush prefirió mirar para otro lado por eso el único camino que tuvo Néstor para llevar adelante este tipo de acciones fuimos nosotros fuimos compañeros de la segunda línea la primera línea decían en voz baja que Kirchner era igual a Bush y hoy ¿saben qué? escriben en el libro de Néstor la verdad ese libro nos duele muchísimo porque atropella la verdad histórica porque nos hace daño porque es inmerecido para los compañeros que nos rompimos el alma al lado de Néstor cada mañana para poder parar un proyecto alternativo a lo que era el neoliberalismo conservador en la Argentina entonces dijo este planteo el diálogo y la concertación son las conductas que hay que tener a la hora de enfrentar el golpe oligárquico el destrozar la memoria histórica el arrumbar a los compañeros luchadores contra el olvido es la conducta que hay que tener a la hora de enfrentar el futuro piénselo bien medítenlo en su casa hoy quiero proponerle para redondear esta editorial escuchar un tema que cuando Néstor me mandó a Cuba a hablar con Fidel Castro mi contraparte cubana era el diputado del Poder Popular Silvio Rodríguez la primera noche cuando terminamos de cenar Silvio nos cantó a Miguel Bonasto a Ana Descalo a mí que estábamos ahí nos cantó este tema maravilloso que es solo el amor que describe el alma más profunda de la militancia es la canción más hermosa que he escuchado alguna vez sobre lo que hay en un corazón militante solo el amor enciende la maravilla dice Silvio ojalá ojalá no se escuchen ojalá el olvido no le gane a la memoria ojalá el espíritu quinerita de confrontación con el poder hegemónico vibre en todos los corazones en especial en el corazón de los que conducen este proceso en esta etapa histórica un abrazo enorme hasta mañana un abrazo enorme y un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme